Bueno, ¿están contentos? Sí, espectacular, la verdad que gracias por todo a todos, la verdad que somos otra persona, la verdad que gracias. Volvimos a nacer. Estaba en el perrito. ¿Estaba contento? Sí. Sí, toda sucia, ¿no? Sí, estaba toda sucia. Toda embarrada. Y le pusieron esto a los albanines que no... Por suerte lo agarraron y bueno, lo trajimos. Y no se escapó más, porque se fue re lejos, se fue hasta Monte Grande, se fue. Es la chiquita de 9 años, muy contenta, obviamente con Tiziano, es, claro, la parte feliz, ¿no? De este asalto no hay que olvidarse que hay delincuentes prófugos, que hay delincuentes que robaron, que sometieron a una familia, que golpearon incluso a la mujer de Gabriel que recién escuchamos, esa mujer que fue sometida por estos delincuentes en la planta alta de su casa y su hija que estaba llorando, también una imagen de terror. Pero bueno, ahora por lo menos esto, ¿no? Este reencuentro entre la mascota y la nena. Recordemos que la nena tiene un tratamiento pediátrico muy importante para ella, la presencia de su mascota en la casa. En realidad me llamaron por teléfono un agente, un muchacho que fue un albanil, que lo vio pasar corriendo por una obra en Monte Grande, lo agarró, se lo llevó para adentro y dijo, qué lindo perrito, me lo quedo. Y agarró ahí, otro le dijo, pero mirá que es el perrito de la tele ese. ¿Qué perrito de la tele? No, no, están pasando algo que ese perro se perdió en la tele. Y bueno, el otro le dijo, a ver, y como yo le había puesto una cadenita con el nombre mío, un huesito con el nombre mío, me llamaron por teléfono y me dijeron, mirá, está el perro que vos estás perdiendo en la televisión. Me fui hasta allá, le regalé algo a los hijos de él y bueno, y ya está. Gabriel, ¿cómo fue el hecho acá adentro? ¿Cómo desataron a tu señora? No, en realidad fue un grupo, cuatro o cinco personas que se metieron en casa, ataron al albanil, a mi mujer le pegaron dos o tres sopapos para tratar de sacar el dinero que teníamos en la casa y de ahí en más, fuimos a... revolvieron toda la casa y cuando encontraron algo de dinero y algunas cosas se las llevaron y el resto fue que tiraron la alarma, yo tengo la alarma arriba de un ropero, se subieron arriba del ropero, tiraron la alarma y al tirar la alarma se desconectó la alarma y cuando se desconectó la alarma fue donde empezó a sonar y cuando empezó a sonar fue cuando lo pegaron retirada, se fueron y había tres autos acá de apoyo y se fueron en tres autos. ¿En qué momento lo encuentro? No, no, lo tengo grabado primero en el corazón que fue algo terrible por ver, el que tiene hijos sabe lo que es, primero pasar por un robo, que te entran a tu casa, apuntan de pistola, que digan que te va a matar a tu hija, que si no me das la plata te mato, esas cosas la verdad que dolieron muchísimo, mi mujer está destrozada, desde ayer que no para de llorar con ella y hoy el reencuentro con el perro fue terrible, la verdad que fue algo emocionante porque ella lo necesita más que nada, porque ella descarga con el perro y juega con el perro y parecía que le había venido la vida nueva. ¿En qué momento se llevaron el perro durante el asalto al final? El perro se lo llevan en un momento donde agarran la retirada, le piden la llave a mi mujer, mi mujer le da una llave que era del portón grande y ellos querían irse por el portón chico y bueno, se fueron por el portón grande, por el portón chico, cuando se fueron por el portón chico uno de los ladrones lo agarra y se lo pone en el hombro y se lo lleva directamente, es más, un vecino lo vio que se lo llevaba, lo miraba y se lo llevaba como diciendo el perro de los chicos, no me conocen mucho en el barrio, hace poco estoy, pero bueno, sabían que era el perro de la nena mía que juega todo el día. ¿Habría, sabemos que...? ¿Cómo llegó a Montegrande, no? ¿Y tú llegó? Bueno, eso la verdad no lo sé, la verdad que no lo sé, no le puedo encontrar explicación, la verdad que, como le dije en el primer momento... Desde las 7 de la mañana, que no tenemos novedades con respecto a la causa judicial, a los delincuentes a cara descubierta actuaron, ya desde el día de ayer la comisaría no dio explicaciones, ¿se ha acercado a alguien ahora...? Recién habrán visto ustedes que lo firmaron algunos, que vino el jefe de calle a preguntarme por qué había ido solo a buscar el perro... Pero no están identificados los delincuentes. No, no tengo ni idea, la verdad, la verdad, no tengo ni idea, yo necesito una explicación, lo que le dije, que venga el comisario, alguien, a darme una explicación, por lo menos de las cosas. ¿Se había escapado o que se lo habían robado? Sí, en realidad le habíamos mentido, le habíamos dicho que se había escapado, que no que se lo habían robado. Por ello ya lloraba y decía que él corría mucho y que iba a estar muy agitado y que tenía miedo que al correr tanto, dice, como corre tanto papi, tengo miedo que lo agarren los demás perros. No le dijimos nunca que se lo habían robado. No le dijimos nunca que se lo habían robado. Gracias.